¿Qué es la oferta del Ejecutivo? El problema que está durando ya más de 12 días, que también preocupa a la comunidad de Puerto Iguazú. Yo creo que no hay que distorsionar las cosas. El día viernes yo le esperé al secretario de AT y estuve reunido con él. Y le he manifestado la decisión que ha tomado el Ejecutivo. Porque nosotros no nos podemos meternos en la casa del Ejecutivo. Esto es un poder independiente. ¿Qué pasa si el intendente se mete en el Consejo? Hay un presidente, entonces tiene que repetar. Ahora, la expresión del señor Giorgiopulo me extraña a mí. Porque no fui yo que salí por la ventana. Yo lo estuve, lo atendí en la oficina. Y él y la gente que le acompañaba salieron, me dejaron solo. Pero antes de eso ya le había manifestado a Giorgiopulo de que en realidad no iban a venir el resto de los concejales porque yo le iba a expresar justamente lo que había manifestado el intendente. El día jueves a la noche después de la sesión, a pedido de un concejal, nos reunimos con el intendente hasta la una y media de la mañana expresándole nuestra preocupación de lo que está sucediendo. El Ejecutivo sigue manteniendo la misma postura. Hay una propuesta de la 12 a la 20, en abril o mayo la 22 y la 24 más adelante. Lo ideal sería que se sienten ambos lados o no, y que traten de buscar una solución. Creo que esto no me voy a cansar de decir, y es una expresión de toda la comunidad, que se solucione este conflicto que hay en nuestro municipio. A mí me extraña mucho lo de Giorgiopulo, pero bueno, si él dice que son así, son las expresiones de él, no la mía. Yo no me voy a referir de esa manera de él, porque no lo conozco. Si el viernes él dijo que nosotros no lo atendimos, yo lo he atendido a él. Y eso a mí me molestó porque él mintió ese día, el día viernes. Él mintió, yo lo atendí a él y le expresé. Llega un momento dado, se levantan y salen de la oficina. Fíjese usted que hoy día el municipio de Iguazú está recibiendo ayuda de otro municipio con camiones para que sigan prestando el servicio que se merece a la ciudadanía. Es lógico que se viene Semana Santa, miles de turistas van a venir a nuestra ciudad y se van a encontrar con este problema que estamos teniendo. Yo apelo a que esta solución llegue lo más antes posible y que haya un poco de cordura entre ambos. Le pido al Ejecutivo, le pido a ATE, de que haya un diálogo y que se llegue a una pronta solución para nuestra comunidad.